¡Vamos! 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 Nunca tuve miedo a ser encasillada. El único miedo es a no trabajar. Cuando venga el trabajo y cuando hay que personificar una obra de teatro, salir en las telenovelas, las grabaciones, eso es lo más importante. Muchos años hice villana, tal vez me encasillaron, pero nunca una villana fue igual a la otra. Terminas por hacer varios personajes. ¡Vamos!